soluciones. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué? Veamos. ¿Por qué? Doña, ¿qué fue lo que pasó aquí, señora? ¿Y perdones? ¿Tú sabías el nombre de la persona que está ahí? El vecino de aquí, de la casa. ¿Tú sabías el nombre de él? Octavio. ¿Y qué le dijeron, dueña, qué pasó? No, que él se quitó la vida. ¿O que él vivía solo? No, no. Él tenía su familia. ¿Y de qué forma le dijeron, señora, que se quitó la vida? ¿Cómo fue? No, que se quitó la vida, pero no exactamente. No puedo decirle de qué forma, ni de qué manera, ni por qué, ni qué motivo. Un señor es muy de la iglesia, muy buen vecino, muy bueno. Y estamos, imagínense, estamos contentos porque no esperábamos que una persona de esa magnitud, que buscaba de Dios, que vivía en la iglesia, podía hacer cosas semejantes. Ok. ¿Cómo te queda? Que hay que pedirle a Dios, que libre a uno, y buscar de Dios, que el señor nos libre de toda, de toda maldad y toda tentación del demonio, porque esas son cosas de demonio. Ok. ¿Cómo le queda a él, señor, más o menos? Como de unos cincuenta y pico de años, sesenta, más o menos, algo así. Está bien. Muchas gracias. ¿A usted le llaman como Paracuito, Baracoa? Baracoa. Muchas gracias, doña. Ok. ¿El nombre del señor cuál era? Octavio. ¿Cómo de qué edad era Octavio? Sí. No sé si le hiciera. De unos cincuenta y pico. Ok. ¿Qué le dijeron qué pasó con él? No, nada. Yo vivía en ese día, no sé nada. ¿Cuándo es el año 20? Ok. ¿Él vivía solo aquí, señora? No, con su esposa. ¿Cómo se dan cuenta que él se quitó la vida? No sé, pero él estaba solo. ¿En ese momento estaba solo? ¿Él estaba solo en ese momento aquí? Ok. Muchas gracias, doña. Gracias.